En caso de delitos sexuales, la pena máxima puede llegar al presidio perpetuo calificado. Los niños y niñas son más vulnerables al ser víctimas por parte de una persona mayor, ya que se puede utilizar la fuerza física o el engaño. En la siguiente cápsula educativa les explicamos en qué consiste esta figura delictual y cómo está penalizada actualmente. Los delitos sexuales son aquellos actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Independiente de su edad, estrato social, etnia, sexo, raza. Según establece el Código Penal, los delitos sexuales son violación, violación impropia, que es aquella que se realiza a niños y niñas menores de 14 años, violación con homicidio, estupro, abuso sexual, abuso sexual infantil y abuso sexual infantil impropio. Estas figuras delictuales son castigadas con penas desde los 3 años y un día en el estupro y puede llegar hasta el presidio perpetuo cualificado como las violaciones con homicidio.